Está Sosa en el sector izquierdo para tirar el tiro de esquina, es Cantillo, que va a tomar la Nubia. Le va a pegar la pierna a su urda, la piel de Hernández, la piel de Ría, también está Borgaray. Mira el centro, que viene frontal, cruzado, la pelota para el ojito, tiró, bonito, rebotado. Gol, 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 la botija, gol de la Nubia. ¡Oh, Ayrton, 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 Ayrton Espetale, número 19. Pero primero lo primero, una jugada armada de Danubio, al segundo palo el rebata del ojito con una tapada formidable de britos. Le quedó servida a Ayrton Espetale, que yo se lo decía hoy, estaba on fire, estaba encendido. Y el número 19 cambia, tiro por gol. Danubio 1, merecido, libre pulcero. ¡Pim, pum, pa, Ayrton Espetale! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo de Danubio en una jugada preparada ya, lo ha hecho en algún otro partido. Este centro largo, el segundo palo de Sosa, que la agarra con el ojito Nicolás Rodríguez, que tiene un muy buen remate, siempre de media distancia. La pelota se debía en un defensor de Liverpool, gran respuesta de britos, y en la segunda jugada aparece el juvenil, proveniente del estudiante de la clase, que está a préstamo aquí en Danubio, y pone la apertura, para mí, justificada, en el marcador hasta el momento. Penal que va a tomar Liverpool, lo que sería gesteral, el arco de la Colombia, es aquí en Curva de Madroña, donde está la falange del equipo danubiano. En el arco, la muralla, la experiencia de Conde, que es pedalero también. Para rematar, Tiaguito Vecino, número 9, el zurdo. Se conoce ni mucho. Toma carrera, Tiago Vecino, unos 6 pasos del balón que está en el punto penal. Agazapado, Conde. Tenemos exactamente 12 minutos con 50. Le va a pegar la pelota, Tiago Vecino, para Liverpool. Puede estar en el espato, el arco, Conde. Corta carrera, llega, tiro... Gol... Gol de Liverpool, Tiago Vecino, pim, pum, pam. Leña para el carbón, la pelota, el parante zurdo de Conde, que volaba el parante diestro. Le pegó las piernas zurdas coquetamente a la bola, la mimoció, que besó las piolas. Y en 14 casi en el segundo tiempo, Liverpool 1, Tiago Vecino, Danubio 0. Fútbol Centenario. Un toque de calidad del Diego Vecino, que lo entrañó a Conde. Conde para un lado, la pelota para el otro, que entró Mancita, sobre el parante izquierdo del arquero Danubiano. Y por lo visto, en estos primeros minutos del segundo tiempo, se hace justicia. Sobre todo, por otra actitud que tuvo Liverpool. Veremos si la puede mantener durante todo este segundo tiempo. ¡Gracias por ver el video!